El actor Fabio Rubiano así nos contaba hace un año una de las razones por las cuales pensaba votar por Gustavo Petro. El problema es que Fabio, como tantos otros colombianos, parece que no entendieron que la propuesta pensional del candidato Petro, que ya se está convirtiendo en un proyecto de ley, pues los afectaba personalmente a ellos. Fabio nos dice que no tiene los requisitos para pensionarse, a pesar de que se acerca a la edad mínima, en el caso de los hombres de 62 años, para pensionarse, pues no tiene las semanas necesarias para alcanzar esa pensión y por eso él esperaba recibir una devolución de los saldos o una indemnización sustitutiva y que con ese dinero pensaba emprender, pensaba montar una obra de teatro. El problema es que si pasa la reforma pensional de Petro, es muy seguro que a Fabio, como a millones de trabajadores colombianos, no les hagan una devolución de saldos en los casos en los que no alcanzan los requisitos de pensión, que son muy frecuentes. De hecho, es lo más frecuente en el sistema pensional no llegar a las semanas necesarias. A Fabio, en cambio, lo que le tocará será esperar hasta los 65 años. No dos o tres años, como dice él, sino tres años más, hasta los 65 años, para recibir, pues no una devolución de saldos, porque las devoluciones de saldos se acaban con la reforma pensional, sino una renta vitalicia, una renta mensual que le va a pagar el sistema. ¿Y de cuánto será esa renta vitalicia? Pues será de un valor realmente miserable, muy pequeño, que por supuesto está muy lejos de poder financiar una obra de teatro. Estamos hablando de, en el peor de los casos, cerca de 18 mil o 20 mil pesos. Y en el mejor de los mundos, no sabemos por supuesto cuánto ha cotizado Fabio al sistema, pero en el mejor de los mundos podríamos hablar de 115 mil, 120 mil. Quizá un poco más, ya ha logrado hacer unas cotizaciones importantes. Pero por supuesto muy lejos de un monto suficiente para montar una obra de teatro. Y este no es el caso de Fabio Rubiano, no es el caso específico de este actor, es el caso de millones de trabajadores colombianos, que como Fabio, pues a pesar de haber trabajado durante 3 o 4 décadas, pues no han logrado cotizar de manera continua y por eso no tienen las semanas necesarias para pensionarse. Pues no podrán recibir esa devolución de saldos o esa indemnización, sino que tendrán que conformarse con una renta de 18 mil, 20 mil, 50 mil pesos mensuales, que además no les llegará a los 62 ni a los 57 años, en el caso de las mujeres, sino a los 65. O sea, tendrán que esperar entre 3 y 8 años adicionales para recibir cualquier peso de devolución del sistema. Pero además de eso, serán rentas no heredables. Es decir, que si fallecen, pues su familia no recibirá ningún tipo de beneficio. Simplemente la casa gana, el sistema se queda con el dinero, con las cotizaciones y los aportes de 40 años o quizá más de trabajo.